Buena Erika, ¿qué piensas con Dios? Melani, que si no me muero. Nunca. Te amo con todo mi corazón. Mami, Mami. Ay, no sé, Dios. No tienes que pegar la cabeza, ahí siempre tienes que velarte bien. Tienes que pegar la cabeza o no? Tienes que pegarla así, así como está la pinta. Aquí está la cámara, así que sonreí. Es mí. Esto es como el mayor reto de mejores amigos, creo yo. ¿No es así? No estoy preparada. ¿Ah? No estoy preparada. Sí. No, no, no. Solo respira. ¡Adiós! 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 ¿Cómo agarramos más potencia hoy? ¡Qué rico! La vista no es muy triste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Está arriba! ¡Mira la vista! Bueno, Alex, si ves esto, yo no tuve nada que ver. ¿Me sentí muy bien? No sé. No, ¿verdad? No sé. Yo solo sé qué es la que me sentí. ¡Qué maldito! No, no fue tanto. Vaya, ¿viste? No sé qué podemos hacer. ¿Cuál es más feo esto? Este. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Sigue!